La exposición aérea Art Show China, celebrada en la ciudad de Chuhai, dio este viernes la bienvenida al público. Los visitantes no solo pueden disfrutar de una amplia variedad de equipación avanzada, sino que además pueden participar en experiencias interactivas. También pueden visitar las instalaciones de producción de aviones de combate. Los visitantes deben mostrar los resultados negativos de una prueba de COVID-19 realizada tres días antes de la entrada al evento. ¡Gracias!